¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Y me pregunté Lo único que sé es que quiero ver a usted Tengo contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Y me pregunté Lo único que sé es que quiero a usted Tengo contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? 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 Yo no sé ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? 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 Yo no sé ¡Suscríbete al canal! 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 Se maquillan y viste elegante Andas sola De vez en cuando fumas Pero no lo haces de costumbre Baby Chuchey Gringo Santana de Coltero A reality for life baby A reality Para todas las mabies Baby I love you Ja 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 Hey, I am Tienes que ver las cosas Que subi a su Instagram Que oh mío Con fotos casi desnuda Y todos le comentan Oh, oh Yo le doy like A me gusta Le mandé un request pa' ver si me contesta Pero yo no creo, creo Que ella me conteste a mí y se fije en mí Pero yo no creo, creo Que ella me hace flexión, recuérdame Tiene miles de seguidores, es una rompecorazones Ella se le da, su guille por lo buena que está Fanática de la playa y el gym Se hizo completa como me gusta a mí Adelante y atrás tiene un booty gigantesco Ella come ensalada, bebe agua y no refresco Todo el mundo le tira pero nadie le gana Hace con los hombres lo que le da la gana Yo no tengo ni una sola oportunidad De que ella me conteste a mí y se fije en mí Mejor sigo soñando antes que le tire y le asuste Pero yo no creo, creo Que ella me conteste a mí y se fije en mí Pero yo no creo, creo Que ella me acepte un rico ese a mí A la bebecita le mandé un rico ese Y rápida ella lo aceptó Yo no satisfarro pero a mí rápido Ella me soltó el guaso Yo le mandé lo quechón y sin miedo le cayó En mi cuarto la desvestí y no dijo que no Le hice un par de posiciones, me dijo no me menciones Y a tu selfie pita en mi picho Yo no puedo creer Que estuve con esa mujer Pero yo no creo, creo Que ella me conteste a mí y se fije en mí Pero yo no creo, creo Que ella me acepte un rico ese a mí La gana mía Farruko Kill me Yeah, yeah Yeah, yeah Oh, oh, oh Charu, Charu, Torri Equalizer EQ Néonasa Los de la NASA Oye Farru Dile que nosotros simplemente seguimos haciendo buena música Música Los de la NASA Esto es Carbon Family Frank Miami Kelmit 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 Gracias.